Hola Scorpio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida Scorpio un día más a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Mis queridísimos Scorpio, antes que nada, daros las gracias también a vosotros por los likes y las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Muchísimas gracias también por ese vuestro cariño, deciros que es recíproco. Y nada, muchísimas gracias también a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno. Eso es importantísimo mis Scorpio, como también lo es el hecho de que activéis la campanita en todos los vídeos que vayáis viendo para que así os lleguen todos. Vamos a compartir en el día de hoy lecturas y predicciones, comenzando por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y también esos mensajitos que mis guías espirituales a través de la canalización tienen para vosotros. Son predicciones para hoy y para estos próximos días. Deciros que vayáis tomando cada uno todo aquello que os resuene Scorpio, todo lo que tenga que ver con vosotros y lo vayáis adaptando a vuestra situación. Que lo que no te resuene lo suelte, se lo dejes al universo. Scorpio, mis amores, también os recuerdo que son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Por ello puede haber Scorpio, que aunque os apliquen ciertas predicciones, no os lleguen las cosas ni hoy ni en estos próximos días. Y os lleguen tal vez pasados unos días un poquito más adelante. Comenzamos. Bien, empiezan hablándome de situación de la salud, sobre esa orientación preventiva que como siempre os digo no son diagnósticos porque yo no soy médico. Es para que sepáis a qué punto de vuestro organismo deberéis de prestar un poquito más de atención en estos próximos días. Aquí me hablan de que hay un grupo de Scorpio que tenéis dolencias en todo vuestro cuerpo. dolencias en todo vuestro cuerpo. Ya sea nivel de articulaciones, ya sean músculos. Hablan aquí también de que hay un grupo de Scorpio que probablemente estéis pasando por un periodo de baja América y estéis en casa guardando un cierto reposo. Ha habido una prueba importante que te han hecho o que estás a punto de que te hagan. Algunos ya o no la han hecho. Yo tengo que deciros que va a haber resultados favorables para vosotros, pero no por ello no se descarta la situación de que algunos de vosotros, vuestros facultativos, recomiende una intervención quirúrgica. En otros casos te va a corregir esa situación o situaciones con un tratamiento o tratamientos. Porque aquí dicen que estas dolencias, que estas molestias prácticamente en todo tu cuerpo vienen ya trascendiendo desde el pasado. Hablan aquí también de cierto estrés y este estrés te está impidiendo que tú puedas dormir en condiciones por las noches, Scorpio. Vamos con lo laboral. Aquí va a haber una comunicación en dos días, dos semanas, para quienes se os retrase más, de quienes estáis buscando empleo, que te van a estar llamando. Probablemente sea un turno en la noche, no para todos y para algunos. Y también viene esta oferta de empleo con un cambio de actividad, donde dicen los guías y la simbología de tu café que no tiene nada que ver esta actividad con la que tú has llevado a cabo últimamente en el otro lugar donde tú has estado. Pero bueno, en definitiva, es un empleo que te viene dando buen desenvolvimiento, lógicamente, económico y personal. A otro grupo de mis Scorpios se están llamando de una empresa del pasado, donde hace mucho que tú dejaste el currículum y en otros casos, Scorpio, donde tú ya trabajaste en este lugar, te vienen llamando. Para Scorpio, estos próximos días que tenéis empresa propia, yo tengo aquí simbología de mucho triunfo, de mucha apertura de caminos, no os preocupéis. Incluso puede haber que darse el caso de que se presente una persona que te esté indicando que quiere hacerse socio o socia contigo de tu empresa o de una empresa donde va a abrir esta persona y quiere que tú te asocies con él o con ella. Viene una comunicación que trasciende del pasado, algo que tú ya llevas tiempo esperando, algo que tiene que ver con un dinero relacionado con tu empresa, con un dinero que tú consideras que te quitaron, con un dinero que tú consideras que te desapareció. Y viene el resultado, más que de juicio, yo lo que visualizo aquí es el resultado, Scorpio, de una sentencia. Y de una sentencia, en principio, me indican para gran parte de vosotros de quienes os aplique una sentencia con resolución favorable para ti. Hay otro grupo de mis Scorpio que por algo desagradable, que a veces, perdón, a veces los guías quieren hablar por mí, por algo muy desagradable que te ocurrió en el pasado, ya fuese una pelea, ya fuese un accidente de coche, ya fuese un incidente, ya fuese un problema de salud fuerte, donde aquí tú reconsideras que a ti no se le dio a esta situación el valor, que la situación requería, no se te indemnizó, o consideras que te faltó dinero. En fin, en definitiva, tú llevaste esto a manos de la ley y vais a estar teniendo también noticias al respecto, Scorpio. Se tardará un poquito en el aspecto de que a ti te vengan entregando ese dinero que es tuyo, ese dinero que te falta, ¿vale? Tenga que ver esta situación negativa con lo que tenga que ver. En otros casos tiene que ver con la herencia de un ser querido que ya partió para el otro plano hace un tiempo y que, bueno, aquí venís todavía, bueno, pues sintiendo no solamente la pena de la pérdida, por supuesto, de ese familiar tuyo, sino también la pena de que aquí te han venido poniendo todo tipo de obstáculos y de barreras. De hecho, puedo visualizar aquí que a día de hoy no, no tenéis trato con esas personas, os habéis distanciado totalmente. Aquí me hablan, en definitiva, que quienes lo estáis pasando peor en situación económica, en estos próximos días vienen noticias muy prósperas, muy bonitas, muy positivas que vienen dando un cambio a tu situación de tus finanzas, Scorpio, en el amor, quienes ya tenéis pareja. Aquí indican que hay un grupo de vosotros que tenéis que tratar si queréis salvaguardar esa vuestra relación. Porque aquí ha habido una situación que ha ocurrido que te ha hecho sentirte bastante frustrado o frustrada. Donde te has podido llevar un fuerte desengaño, ¿no? De la noche a la mañana, algo que tú no esperabas de tu persona amada. Yo tengo que deciros que esta situación no tiene arreglo, todo lo contrario, aquí ya habéis interpuesto una demanda de separación o lo vais a estar haciendo. El resto de mis Scorpio en situación de pareja, yo veo aquí una semana bastante positiva, estos próximos días, semana entrante, esta próxima etapa. Y Scorpio, que estáis solos y solas, viene llegando a tu vida una persona con muchas energías de tierra. Tauro Virgo Capricornio es alguien que viene a quedarse en tu vida. Va a ser un amor muy bonito, un amor muy especial. Retorna del pasado, mis Scorpio, una persona con muchas energías de tierra, pero también de fuego. está solo, solo a día de hoy y se va a estar comunicando contigo en brevísimo espacio de tiempo. Puede ser hoy, como pueden ser estos próximos días, o como puede ser en otros casos, si se tarda un poco más a lo largo del mes de agosto. Aquí veo que hubo un amor para otro grupo de mis Scorpio que os traicionó muy mucho. Esta persona no veo que vaya a volver, sin embargo, si lo hiciera, no viene para ofrecerte situaciones nuevas ni mejores. Aquí veo también que hay otro grupo de mis Scorpio que vais a estar recibiendo dos cantidades de dinero muy pronto, o bien sea que te las estén debiendo por lo que quiera que sea. Vienen dos cantidades de dinero que las vas a estar cobrando prácticamente al mismo tiempo. Pueden tener que ver con la misma historia o con historias diferentes. Aquí dicen tanto mis espíritus, Scorpio, como el café. Aquí viene un cambio de casa para algunos de vosotros. Algunos de vosotros os vais a estar trasladando hasta el país, porque lleváis pasando una racha con todo, absolutamente todo cruzado. Entonces tenéis familia en otro lugar, en otra ciudad, en otros casos, en otro país y te vas a estar trasladando. Quieres hacer un cambio total, radical y definitivo. Puede que tengáis un juicio pendiente a otro grupo de mis Scorpio por una situación de una manutención que consideras que es tuya, que es de tus hijos, que está tu expareja, no te la ha abonado. Hay un juicio pendiente al respecto. La situación no está fácil. La otra persona se va a resistir o tal vez va a decir que se declara insolvente, etc. Pero vais a seguir luchando y finalmente lograréis el éxito frente a esta situación. Noticias de unos documentos de algo que te dan por aprobado para otro grupo de mis Scorpio. Yo tengo que deciros no en todas las tazas del café a mí me brindan, me pintan números de la suerte en aspectos generales incluidos los juegos de azar pero en las tazas donde menos pintan estoy en la obligación de facilitarlos. Aquí me dicen que el número 8 y el número 88 te va a estar dando buenísima suerte en estos próximos días en esta próxima etapa. También el número 13. Una enemiga fuerte, fuerte, conflictiva, esta mujer del pasado que la sacaste de tu vida en algunos de los casos se alejó de tu vida ya en otros de los casos la has sacado viene retornando, viene tratando de reencontrarse contigo o llamándote o haciéndose la encontradiza ¿no? De ir cerca de tu casa a ver si te ve de salir o entrar. Más bien veo esto que veo comunicación, más bien un reencuentro. Cuidado con esta mujer, cuidado con esta persona porque no viene de sana, no viene de leal para nada, solamente quiere saber cómo te va tu vida. Si se te han estropeado las cosas que era lo que ella deseaba y que era lo que ella en un momento dado te hizo brujería para tumbarte, ¿vale? En algunos de los casos dicen que esta mujer la tenéis muy cerca de vuestra casa, es una mujer del vecindario. Bueno, mis queridísimos escorpión, vamos a sacarte tus numeritos de la suerte, bueno, cayó solita, para escorpión, sol, luna, Venus o ascendente. Número completo, escorpión, de décimo de lotería, 44.182, el número 10 te estará dando buenísima suerte, también el 66, también el 88 y también el 99 estaréis vibrando altísimo con el 999 y con el 444. Ya para finalizar, mis escorpión, paso a sacaros de nuestro saquito mágico esas letritas al azar que serán las iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés, salieron dos al mismo tiempo, la M, la F, iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en el amor, ya sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar, fijaros bien, salió la F repetida, por lo tanto, hay que sacar, como salió la misma, una cuarta letra. muy pendientes a la F, porque salió repetida y la D, M, F, doblemente y la letra D. Hemos llegado al final de vuestro vídeo, escorpión, muchísimas gracias, mis amores, si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis ese like, esa manita para arriba y a que lo compartáis, no os olvidéis de activar la campanita para que recibáis todos mis vídeos, os quiero, escorpión, besitos, bendiciones.